Buenos días, soy Francisco Michavila, soy doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y me pide la universidad que haga una reflexión sobre el momento que estamos viviendo, un momento difícil, un momento de angustia porque mueren personas, algunos de nuestro entorno más cercano y la sensación de que esta emergencia sanitaria no tarda, tarda demasiado en pasar. Pero yo quiero hacer un comentario sobre el tiempo que está por venir y por lo que merece la pena luchar. Sin duda se descubrirá más temprano que tarde una vacuna, habrá un remedio para tratar a los enfermos y al cabo de un periodo transitorio de unos meses probablemente recuperaremos aquello que habíamos perdido. En las universidades son unos meses difíciles de lucha donde la entrega, la ilusión de profesores de diferentes áreas, los de informática, el uso de las herramientas informáticas la tenían más cercana, pero muchos otros han acudido a los instrumentos de los ordenadores para poder comunicarse con sus alumnos, para transmitirles la docencia, para no perdiesen el año. Y lo han hecho con mucha ilusión, con mucha voluntad de superar esta circunstancia. Yo quiero comentar que pasado este tiempo hay que sacar unas lecciones y hay que sacar beneficio de esta lucha, de este tiempo. La enseñanza presencial volverá y es muy importante. Sin enseñanza presencial la universidad pierde una de sus cuestiones fundamentales que no es instruir solo, no es aprender un oficio, es educar a los jóvenes, es educar a los ciudadanos y para eso hace falta que un contacto entre maestros y alumnos, entre compañeros de trabajo y estudiantes se puedan día a día resolver los problemas, plantear cuestiones de futuro. El hecho de que este tiempo excepcional esté ocurriendo puede llevarnos a algunas iniciativas, algunas oportunidades para que mejore la vida universitaria, la elaboración de repositorios con materiales online para que los estudiantes luego puedan aprovecharlos en su trabajo posterior. El desarrollo de nuevas metodologías educativas que siempre hemos querido hacer pero siempre las vamos dejando para mañana, para que se tenga un sistema de tutorías telemáticas además de las presenciales, para que la investigación y los proyectos europeos también contemple una línea de innovación educativa vinculada a situaciones de emergencia, para que la investigación experimental avance en la línea de equilibrar los planteamientos o los laboratorios con los modelos, para que la gestión de las universidades se haga más ágil, no existan presupuestos demasiado rígidos y no exista flexibilidad entre unas partidas y otras que garantice, que esté garantizada su buen hacer con unos sistemas de rendición de cuentas y de transparencia, para que haya líneas de crédito que estén también relacionadas con los fondos de reconstrucción. Hay mucho por hacer para avanzar en este mundo de mañana a las universidades porque además nos encontramos en una situación de otra emergencia que afecta a nuestro entorno que es la emergencia climática y esto en las Canarias también se entiende con todo su valor y hay que luchar para superar esa enfermedad que tiene la Tierra causada por los humanos. La Tierra está enferma, como dicen muchos, y nosotros debemos luchar para desarrollar investigaciones que ayuden a curarla. El Pacto Verde Europeo, el proyecto de la Unión Europea puede ser muy interesante para avanzar en este sentido y esto lleva a la necesidad de hacer grandes proyectos de investigación en las cuales las universidades no pueden afrontarlas ya solo. Son necesarias las alianzas entre universidades, la colaboración entre unos y otros mediante proyectos conjuntos. Como el Espacio Europeo también puede abrir esos proyectos conjuntos en la docencia universitaria, sobre todo en estudios avanzados, pero en la línea de investigación, en los grandes proyectos de la energía limpia, de la industria sostenible, de la lucha contra la contaminación, en ese horizonte del 2050 que tenemos por delante, debe de servir para replantear estrategias y para generar alianzas y colaboraciones internacionales en nuestras instituciones universitarias. El tiempo que está por venir, superada esta situación difícil, es apasionante y para las universidades es fantástico porque les puede dar una gran oportunidad de protagonismo, ser el centro de la nueva Europa que debe de estar en el conocimiento, en la transmisión de los conocimientos, de la creación de los conocimientos para hacer de Europa uno de los puntos de referencia del devenir de la humanidad. Y para eso las universidades están ahí y nosotros debemos apoyarlas y animar a que cumplan con esa misión. Es el futuro de las universidades y la Universidad de Las Palmas Gran Canaria está muy bien situada para afrontar ese futuro, así que mucho ánimo que venceremos. Gracias por ver el video.